Hola, hola chicos, aquí estamos grabando el amanecer de el puerto de la plaza de la playa Libertad. Miren chicos que esto está hermosísimo, ahí están las playas. Ustedes pueden ver que el 30 de mayo comienza el torneo de surf aquí en el puerto de la playa Libertad. Allá está el malecón, como ustedes pueden ver, todos los salvadoreños que han vivido aquí en el Salvador y se han ido para distintos países pueden comunicar esto. Y pues como ustedes pueden ver, miren, esto está a punto de amanecer, esto está bello, esto está hermoso. Mi gente, les invito a que se suscriban a mi canal de la Loba de la Plaza Libertad. Y pues mi gente, hay que meterle, hay que echarle ganas, hay que sobrevivir día a día. Y todos sabemos que aquí en la vida tenemos dificultades, pero también tenemos virtudes, destrezas, habilidades, así como que tenemos debilidades y muchas cosas más. Vamos chicos, ustedes pueden continuar. Y adelante, este es el amanecer de el puerto de la libertad. Chicos, me encanta continuar en este canal y se lo juro, palabrita que hay mucha gente que te puede apoyar. Hay mucha gente que está del lado tuyo, hay mucha gente que no importa lo que vos seas, siempre van a estar apoyándote. Estas son las playas de mi querido el malecón El Salvador. Vamos chicos, suscríbanse a mi canal de la Loba de la Plaza Libertad. Aquí vamos a estar y vamos por más chicos, vamos por los 15 mil suscriptores.